¿Cuál es el balance de esta reunión que tuvo usted con la Autoridad de Seguridad de la Provincia de Atafé? Nos sorprendió con las innovaciones que se están haciendo. Hemos comprobado que el 9-11 está funcionando realmente. Hicimos una prueba en su oficina de llamar al 9-11 y en el segundo llamado ya contestó la operadora. O sea que en 3 minutos se calcula que va a haber un patrullero cualquiera que lo solicite. Y bueno, la inquietud nuestra es que los heladeros no es como las estaciones de servicio que trabajamos con tarjeta, entonces a la noche estamos muy desprotegidos porque se maneja efectivo. Entonces solicitábamos una mayor presencia policial o bien a través de tener un agente en cada heladería pagando el adicional correspondiente, compartiéndolo con la provincia. Estuvimos charlando a ver cómo podemos pasar estos meses de verano y no tener que cerrar a las 12 de la noche por inseguridad. Así que el secretario quedó a disposición nuestra, que lo vengamos a ver cuando sea posible. Ahora vamos a visitar el monitoreo. ¿Cuántos son los libros que se suceden por mes, por día? A nivel de heladerías, prácticamente una heladería por día es asaltada, nada más que te puedo asegurar que no se hacen las denuncias a veces porque o no cuenta con seguro o dice para qué voy a ir, en fin. Pero nosotros que estamos en la Cámara, el arreglo... No, no, el arreglo es simplemente tener mayor presencia, nosotros le vamos a alcanzar un mapa con la ubicación de la heladería, porque el problema mayormente es en los barrios. Boulevard Oroño, Pellegrini, por lo general hay patrullaje, hay mayor seguridad, pero en los barrios estamos muy desprotegidos. ¿Descarta el pedido que hicieron ellos para compartir el costo de los policías adicionales? Vea, eso se va a analizar en razón de que la provincia ya tiene asignadas horas adicionales para estos menesteres, así que tenemos que tomar en cuenta la oferta que han hecho. ¿La primera medida que toman cuál es? ¿Entonces más patrullaje? Estamos instrumentando varias medidas, no solamente una presencia más numerosa de patrulleros y efectivos, sino también algunas medidas de orden electrónico para facilitar la protección.